Temor por lo que podría ser la tercera ola de contagio de coronavirus. Hija de Antonio Guzmán revela que una depresión no detectada llevó a su padre al suicidio. Diputado renuncia del PLD. Ramón Alburquerque insiste en la necesidad de modificar la ley de hidrocarburos. Delincuencia sigue actuando a sus anchas en distintos sectores. Turista denuncia robo de maleta en aeropuerto. Pitbull ataca a anciano que intentó salvar a niño en San Cristóbal. En los deportes, Vladimir Guerrero Jr. disparó su primer home run de la pretemporada de Grandes Ligas. Y en los espectáculos, Bad Bunny y J. Cortés cantarán en la gala del Grammy. Desde el Centro de Noticias en Santo Domingo, República Dominicana. Esta es la emisión estelar de Noticias del Micro con Eliada Quintero. Saludos, sean todos bienvenidos a nuestra emisión estelar. Estamos preparados para presentarles las informaciones más importantes del día de hoy. Comenzamos. Diversas reacciones ha generado la decisión de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de incluir en la discusión del Código Penal solo una de las tres causales del aborto, específicamente cuando la mujer, la vida de la mujer, esté en riesgo o peligro. De inmediato, organizaciones feministas montaron un campamento frente al Palacio Nacional en protesta por la medida. Es Yasmiri Rodríguez quien está en directo desde la Casa de Gobierno con más detalles. Adelante, Yasmiri. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Desde la tarde de este jueves, estas mujeres se apostaron frente a la Casa de Gobierno donde dice que permanecerán hasta que sean escuchadas. Alexis Jiménez, presidente de la Comisión de Justicia, justificó la inclusión de esta causal en que es apoyada por los diferentes sectores y dijo que las dos restantes, en caso de malformación o cuando haya incesto o violación, serán enviadas a una comisión especial para su estudio. Mi parecer es que la mujer no debe ser objeto, sino un sujeto. Hay una ley especial que es la que va a tratar las causales y la decisión no mía. Aunque con dolor en el alma me cueste tener que asumirla y tengo que asumirla con la responsabilidad que me caracteriza, es decir, que ya la comisión votó y yo tengo que defender la posición de la comisión. Lejos de ser una victoria, las organizaciones feministas aseguran no descansarán hasta que sean incluidas las tres causales. Sin las causales estamos exponiendo a niñas y mujeres que enfrentan embarazos riesgosos a que sigan muriendo. La mortalidad materna aumentó el año pasado un 20%. Es un llamado a la resistencia y a la movilización popular para hacerle entender al gobierno que así no fue que hablamos. La iglesia también mostró su rechazo a la decisión. Para Córdoba no era necesario poner esto en el Código Procesal Penal porque aún la Constitución de la República prevé el estado de necesidad. Y el antiguo código dice que si los médicos demuestran que han utilizado todo el protocolo, no son penalizados. Las organizaciones feministas reiteran que penalizar el aborto lesiona el derecho de las mujeres. Buenas noches. Muchísimas gracias, Yasmiri. Que tengas buenas noches. Bueno, y el gobierno dominicano anunció que el próximo 24 de marzo iniciará el proceso de inoculación de la segunda vacuna contra el COVID-19, mientras se ha generado confusión con las inyecciones establecidas para usarse desde este viernes hasta finales de mes, debido a una nota informativa de la presidencia que dice que se agotaron. Anobi Delgado estuvo en la rueda de prensa y nos trae los detalles de inmediato. Adelante, Anobi. Te escuchamos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Hasta la fecha, 660 mil personas han sido vacunadas. Así lo informó la vicepresidenta de la República y coordinadora del Gabinete de Salud, Raquel Peña, quien afirma que esto se hizo en tiempo récord. No nos conformamos con lo que hemos realizado, porque estamos comprometidos con mantener una mejora continua. Confusión generó una nota de la presidencia de la República en la que, contrario a lo que dijo la vicepresidenta, se informaba que se había completado la vacunación con las primeras dosis existentes en suelo dominicano. Es que la funcionaria anunció que a partir de este viernes y hasta el 27 de marzo continuará el proceso de vacunación, pero solo a las personas que les fueron confirmadas sus citas. Peña aseguró que para el 24 de marzo empezarán a administrar la segunda dosis. Las vacunas están aquí en la República Dominicana y da tiempo entonces a que lleguen las demás para continuar la aplicación de esa segunda dosis. Con relación a la supuesta presencia en territorio dominicano de varias cepas del virus, las autoridades aguardan los estudios de las muestras. Se matan a estudiar las pruebas y eso tarda ese tiempo. En torno a las versiones de una supuesta escasez de las seringuillas, el director del Servicio Nacional de Salud se refirió al tema. Esta parte la maneja promesa, toda esa información ya con las compras, como ustedes vieron. Sobre la suspensión de la administración de las vacunas en al menos ocho países, por supuesto efecto negativo, las autoridades dijeron que hay que esperar que los científicos lo demuestren. Retorno al set de noticias, Telemico. Bien, Anobi, muchísimas gracias por el reporte. Bueno, ya tres meses, o a menos de tres semanas, mejor dicho, para el asueto de Semana Santa, la clase médica y ciudadanos externan su temor a que se produzca una tercera ola de COVID-19 por las aglomeraciones que se pudieran producir en playas, bañarios, parques y otros puntos. El Baña Flores con los detalles. La llegada de la Semana Santa este año con los efectos de COVID-19 preocupa a médicos, quienes temen una tercera ola de contagios. Aunque usted le dé las recomendaciones, aunque ponga las restricciones, si está abierto, sin restricción como tal, oficial, la gente va a acudir. Si llega la Semana Mayor y no hemos vacunado, esos grupos sociales que se aglomeran van a quedar expuestos con mayor riesgo de contaminación. Ciudadanos aseguran no es propicio flexibilizar más en la Semana Mayor. La vida no es nada más divertirse. Ya que pasa esta pandemia, se puede ir a la playa. Cero playa en su casa hace tiempo. Esto no es tiempo de playa. Desde el Centro de Operaciones de Emergencias se informó que ese organismo se acogerá a lo que establezca el gobierno, quien hasta el momento no se ha referido al tema. Habría que ver qué se determina tanto con el gobierno central como con el Ministerio de Salud, que nosotros iríamos en apoyo al Ministerio de Salud en esta vocación. Recordar que en la Semana Santa miles de personas aprovechan para trasladarse a los distintos puntos del país y los más concurridos son aquellos que cuentan con destinos turísticos. Elvania Flores, Noticias Telemicro. Bueno, y el jefe de servicio de nefrología del Hospital Moscoso Pueyo, Héctor Martínez Eusebio, manifestó que ante el riesgo de los pacientes de diálisis a contraer el COVID-19, deben implementarse medidas preventivas como el uso de mascarillas, lavado de manos, evitar aglomeraciones y la ingesta de medicamentos a base de vitamina C. Tomar muchísimos líquidos, sobre todo agua clara, agua, que es la mejor medicina, es la más barata que tenemos en la casa. Hacer ejercicio, comer una dieta saludable, evitar el tabaquismo y evitar las comidas chatajas. Con todo esto nosotros podemos mantener una adecuada salud renal. Mientras a quienes no padecen de la enfermedad renal, les invita a llevar una vida saludable y tener cuidado. Bien amigos, llegó el momento de revisar las cifras de COVID-19 aquí en la República Dominicana. 755 nuevos casos positivos para un total de 244.923. Se han recuperado 200.284 personas. Seis nuevas defunciones se suman para el total de muerte de 3.204. En cuanto a la positividad, baja un poquito. Está ubicada en 14.54% y la tasa de letalidad en 1.31%. Estas son las cifras del país. Chequeamos ahora las cifras globales. Se han confirmado 118.119.333 casos positivos de COVID-19. Se han recuperado 66.926.960 casos o personas. Y el número de muertes continúa ascendiendo a 2.621.944. Regresando aquí al país, les contamos que el arzobispo del arquidiócesis de Santiago, Freddy Bretton, indicó que confía en el buen tino de las autoridades del gobierno para el inicio semi-presidencial de la docencia aquí en la República Dominicana. Jenny Acevedo de inmediato nos presenta los detalles de esta información. Adelante Jenny. Muy buenas noches. Así es, gracias. Buenas noches. Monseñor Freddy Bretton indicó que el retorno a las clases debe estar sujeto a las condiciones sanitarias. Entiende que las autoridades no son locos para actuar sin mediar consecuencias. Motivó a la población a vacunarse de acuerdo a la llegada de las vacunas para tener otro modo más normal de cotidianidad. No son locos, tienen que tomar en cuenta las condiciones sanitarias para poder proceder. Yo confío en que lo harán con inteligencia y además para eso están ahí. En ese orden, la directora de Educación para la Región Norte, Marieta Díaz, indicó que ante el comportamiento del COVID en Santiago, solo se aperturará docencia semi-presencial en los municipios de Sabana, Iglesia y Navarrete. Nosotros vamos a estar siguiendo la virtualidad. A medida que el COVID baje, entonces se van a ir insertando. Cuando el COVID baje, la positividad del COVID que nos va a dar a nosotros la apertura en cada centro. En tanto, Miguel Jorge, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, seccional Santiago, indicó que el gremio tiene quejas por las pocas dosis de vacunas que se están aplicando en los centros, lo que atrasa el completivo para el inicio de clases semi-presenciales. Solamente llevaron 200 dosis de vacunas y todo el que acudió y que ya estaba por encima de esa cantidad de personas, tuvo que retornarse a la casa. En Santiago se contempla la vacunación de más de 17 mil docentes y personal administrativo de centros educativos públicos y privados. De mi parte es todo. Retorno al estudio. Bien, Jenny, muchísimas gracias por la información. Vamos de inmediato a cambiar de tema. Para contarles que el Centro de Operaciones de Emergencias mantiene 16 provincias en alerta debido a un sistema frontal que se ubica sobre la zona norte del país. Estas lluvias han ocasionado daños e inundaciones en el Gran Santo Domingo y otras provincias. Maylen Reyes está en directo para ampliarnos la información. Adelante Maylen. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Los efectos de las lluvias de las últimas horas sobre el país se pueden ver en la inundación de calles como la Respaldo Quinto en el sector Cancino Adentro en el municipio Santo Domingo Este por la falta de filtrantes. Ha ido 36 veces al Ayuntamiento de Santo Domingo Este para que vengan a resolver ese problema y han arreglado dos hoyos, que son los que están allá donde están aquellos niños. Unas dos sobras que viven cuando llueve, porque entonces se les inunda de agua a nosotros por aquí. Y hay que hacer algo ya. En el sector Vietnam, en los Minas, una pared de una vivienda en construcción colapsó, producto de las lluvias, poniendo dos casas en peligro. Como pasó que no pasó, no latimó a nadie. Pudo haber latimado y haber hecho gran daño. Entonces hay que tener un chima de conciencia para construir y saber lo que se hace. No se puede estar construyendo así, menos en de rique así. El COE mantiene 16 provincias en alerta, 12 en verde y 14 en amarillas. Para Santiago en alerta amarilla, Puerto Plata, Espaillat y Mariatinia Sánchez. Verde, continuamos con Monseñor Noel, Duarte, La Vega, Sánchez Ramírez, Hermanas Mirabal, Atomayor, Monte Plata, San Cristóbal, Montecristi, Valverde y como le dije anteriormente, entra en alerta verde el Gran Santo Domingo y San Pedro de Macorís. Pues las condiciones de tiempo sobre la República Dominicana se mantienen todavía sin influenciadas tanto por el sistema frontal como la aguada. Los mismos todavía continúan dando lugar a los ceros con tormentas eléctricas y rafas de viento sobre provincias del norte, noroeste, noreste, sureste, suroeste y cordillera central. En tanto que la UNAMED pronosticó que las lluvias continuarán este viernes, por lo que llama a la población a mantenerse alerta a las informaciones oficiales. Con esta información retorno al CETA Noticias. Muchísimas gracias Maylen por la información y las medidas preventivas. Hacemos nuestra primera pausa. Al volver les contamos quienes acudieron a visitar a Leonardo Faña, quien estaba preso en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Enteresa más adelante qué dice la hija del expresidente Antonio Guzmán sobre su suicidio. Para que estés comunicado con los tuyos en todo momento, recuerda que puedes comprar paquetes a tus amigos o familiares en Viva. Marca número 123 Número desde tu móvil. Opción Internet. Luego, paquete a un amigo. Elige el paquete, digita el número y listo. Así de fácil y rápido. También dispones del servicio Pasa Balance para transferir y recibir balance entre números Viva, marcando número 96 asterisco, más el número que recibirá el balance asterisco, más el monto a transferir número más CETA. Es tiempo de estar más unidos que nunca. Quédate en casa y no pierdas contacto con tus seres queridos. Cuidarnos es la mejor señal. Más detalles en viva.com.do. Viva, estamos de tu lado. Te damos el doble. Recarga y recibe voz gratis. Para que estés siempre comunicado en estos momentos tan importantes, al recargar desde 100 pesos recibes en minutos el mismo monto recargado para hablar gratis. Además, con tus recargas acumuladas desde 250 pesos, recibes bonos de Internet o minutos para que te mantengas en contacto con los tuyos cuando lo necesites. Visita viva.com.do para más detalles. Cuidarnos es la mejor señal. Quédate en casa. Hoy, más unidos que nunca. Viva, estamos de tu lado. Cuidarnos es la mejor señal. Nuestro mayor compromiso es que te mantengas comunicado e informado en estos importantes momentos. Utiliza nuestros canales virtuales para realizar consultas y transacciones, así como adquirir información de tus planes y servicios. A través de recargaenlinea.com, servicio al cliente vía redes sociales, app Viva, chat en línea a través de viva.com.do y otras vías, puedes realizar recargas y pagos de factura. También disponemos de tiendas seleccionadas operando en horario especial por si tienes alguna necesidad urgente. Recuerda que el bienestar del país es responsabilidad de todos. Protégete y quédate en casa. Hoy, más unidos que nunca. Viva, estamos de tu lado. Para que estés comunicado con los tuyos en todo momento, recuerda que puedes comprar paquetes a tus amigos o familiares en Viva. Marca número 123 Número desde tu móvil. Opción Internet. Luego, paquete a un amigo. Elige el paquete, digita el número y listo. Así de fácil y rápido. También dispones del servicio Pasa Balance para transferir y recibir balance entre números Viva, marcando número 96 asterisco, más el número que recibirá el balance asterisco, más el monto a transferir, número más cero. Es tiempo de estar más unidos que nunca. Quédate en casa y no pierdas contacto con tus seres queridos. Cuidarnos es la mejor señal. Más detalles en viva.com.do. Viva, estamos de tu lado. Te damos el doble. Gracias por continuar con nosotros. A espera de que el Ministerio Público deposite la solicitud de medida de coerción, permanece el suspendido director del Instituto Agrario Dominicano, Leonardo Faña, acusado de agredir sexualmente a una exagerente de esa entidad. Jason Ovalles está en directo para ampliarnos directamente desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Adelante, Jason. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. El Ministerio Público tiene plazo hasta este viernes al mediodía para depositar la medida de coerción contra Faña. A este Palacio de Justicia en horas de la noche acudió César Sánchez, ex administrador de la CDEE y excluido del caso Odebrecht, quien manifestó que su compañero de partido ha sido víctima de una conspiración. Yo fui víctima de una conspiración y yo estoy previendo, pensando que él también está pasando por lo mismo que yo pasé. Más temprano, decenas de personas reclamaban la libertad de Faña. ¿Por qué abusivo? Si no hay querellante, no hay caso. Porque él fue un combativo acérrimo contra la corrupción del gobierno de la liberación dominicana y hoy con sus fiscales peledeístas le están haciendo ellos mismos justicia. La denuncia contra Leonardo Faña fue depositada el 18 de enero por la exgerente financiera del IAD, María Isabel Flores, y retirada días después. Pero el procurador titular de la corte, José del Carmen Sepúlveda, asumió la investigación de oficio. La jueza de instrucción, Nancy Joaquín, será quien conocerá la audiencia este viernes en la corte de apelación del Distrito Nacional y se espera que sea en horas de la mañana. Es la información, retorno al CEP de Noticias. Muchísimas gracias, Jason. Seguimos. El tribunal colegiado de Hermanas Mirabal condenó a 20 años de prisión a un hombre que violó a su hija de 11 años. El sentenciado debe cumplir pena en la cárcel pública Juana Núñez, del municipio Salcedo. Y seguimos en el plano judicial porque la jueza Leomar Cruz, desde la Oficina de Servicios de Atención Permanente de la provincia de Santo Domingo, dictó tres meses de prisión preventiva como medida de coerción al hombre de 67 años que agredió a puñaladas a su expareja de 18. Esto ocurrió en el sector Los Botados de Boca Chica. Hacemos contacto con nuestra compañera Janet Fernández para tener más detalles. Adelante, Janet. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Este tribunal dictaminó que el imputado Federico Ogando deberá cumplir la medida de coerción en la cárcel modelo de Monteplata. Estamos satisfechos con la decisión que ha temado el tribunal. En virtud nosotros nos enfocamos con el 226, el numeral 7, y así lo acogió el tribunal. Tres meses preventivos en la cárcel de Monteplata. Mientras, Nicole Beltrés expresó que no desmayará en sus acusaciones para que el hombre que casi le arrebata la vida reciba todo el peso de la ley. De verdad que no, no queda ningún acuerdo, porque él puede, después que salga, la mayoría de hombres cuando lo meten presa y así, tienen odio y quieren, cuando salen pueden matarme. Nosotros rechazamos ese pedimento y lo cual le dijimos que si rechazara ese pedimento, que si el tribunal entendiera que podía ir a prisión por tres meses de cohesión, que se cogiera una cárcel moderna por la salud del señor. El Ministerio Público no fue sincero, no narró los hechos como pasaron. Nuestro defendido es una persona de una edad avanzada. La relación de esta joven con Federico O'Gando, 49 años mayor que ella, empezó cuando ésta apenas era un adolescente. Es la información, yo retorno contigo al estudio. Bien, Jenelle, muchísimas gracias por esta información. Seguimos. Residentes en el sector de Villa Consuelo del Distrito Nacional piden a la policía incrementar el patrullaje en la zona porque los robos y atracos están a la orden del día. Eso está azotando. De esa esquina para allá, en ese sector ahí, nadie puede entrar de noche. Eso es tumba que me lleva. Sí, hay temor porque lo que más es delincuente, pero iba a haber un cambio para resolver eso y todavía estamos los mismos. No, para allá arriba, se puede entrar el edificio para allá, el quinto para allá, para la Vía Juana ahí. Para allá no puede pasar. Las delincuentes después de la madrugada, eso es soportable. Bueno, los vecinos dicen además que en ocasiones el alcantarillado se llena de aguas negras. Bueno, lo cierto es que con la reapertura de las actividades económicas también se ha ido incrementando los robos y asaltos a mano armada, incluso en sectores considerados como seguros o exclusivos. La ciudadanía pide que se aumente el patrullaje policial. Juan Dijil con los detalles. La delincuencia retomó fuerza y sin miramientos acecha a los ciudadanos. Incluso justo al lado del Palacio Presidencial, los malhechores trabajan a sus anchas. Ahora que está peor, está peor. Yo vivo en barrio y yo sé cómo que está esto. Ahora mismo yo venía saliendo de aquí, de la oficialía, y le estaban dando una carrera a dos muchachos y se metían por ahí. Atrás del Palacio Presidencial se están tirando a quemarropa, quitando de seguridad, de todo. Esta delincuencia hay que controlar. Ciudadanos se sienten desprotegidos, pues aseguran ha habido un descuido con el patrullaje policial y entienden eso debe retomarse. Legisladores de distintos partidos tienen criterios diferentes en torno al tema. Una evidencia de cómo va marchando el tema económico en los sectores marginales o sociales bajos en la República Dominicana. El incremento del delito común que es al que tú te refieres y el que todos los días nosotros cada vez vemos que se va incrementando es producto básicamente de eso. Es importante saber que tanto del gobierno como de la Policía Nacional se toman medidas inmediatamente para combatir este tipo de delincuencias. Algunas personas atribuyen esta realidad al nivel de desempleo y falta de oportunidades. No hay trabajo, no están trabajando y hay que darle trabajo a esa gente. Los ciudadanos esperan que a partir de ahora el gobierno implemente medidas que garantice la seguridad de la población. Wendy Gil, Noticias Telemicro. Bueno, y un hombre denunció que fue atropellado por miembros de la Policía Nacional quienes se trasladaban en un camión cuando se dirigía a su casa en el sector de Capotillo, en el Distrito Nacional, a bordo de una motocicleta que había comprado horas antes del hecho. Julia Flores nos trae los detalles. Desde su lecho del Hospital Traumatológico Ney Arias Lora, Starlin La Jara, de 33 años, cuenta que está vivo de milagro. Tras el accidente, este video muestra el momento en que el joven es impactado por el camión de la uniformada. Mira cómo me aprecieron el pie a la Policía Nacional, un atropello que hicieron sin ser toque de queda. Donde tengo un motor nuevo que lo saco fiado ese mismo día nuevo. Le paso por delante a 10 detalles de la policía. Me percató que vio un camión de la policía y sigo mi camino derecho pensando que ese camión nunca me va a atropellar, nunca ni nada, porque le paso los detalles a todo el mundo por el frente. No me mandan a parar, no nada, porque no es hora de toque de queda. Y cuando le voy a pasar el camión, el camión es lo que me impacta. Sus parientes piden que el hecho sea esclarecido y reclaman que devuelvan un dinero que le fue sustraído. Por ende, ellos no podían hacer eso, son unos abusadores. Nosotros queremos que el que le hizo eso, pague lo que hizo y también asuma su responsabilidad porque yo mire mi edad y yo no tengo recursos. El joven será intervenido quirúrgicamente este viernes en el referido Centro de Salud. Julia Flores, Noticias Telemicro. Y la embajadora de República Dominicana en Washington, Sonia Guzmán-Clang, afirmó que su padre se suicidó por una depresión que no fue detectada a tiempo. Sostuvo que vivió momentos amargos al ser señalada pese al dolor devastador que le provocó la fatídica decisión de su progenitor. Y si algún médico sospechaba de eso, no tuvo la valentía, ni se atrevió, que tampoco lo juzgo, ni mucho menos el endilgo. Esa situación no se atrevió a decir, miren, búsquenle por ahí, que el presidente tiene depresión. Bueno, la diplomática fue entrevistada por el corresponsal de Noticias Telemicro, Manuel Ruiz, y otros comunicadores en el programa Entre Líderes, que se transmite en la Gran Urbe. Bueno, y conductoras de vehículos de dos y cuatro ruedas que transitan por la calle principal del sector Cancino Adentro, en el municipio Santo Domingo Este, se quejan del mal estado de la vía. Debido a la situación, sus vehículos sufren averías y tienen que estar cambiando piezas constantemente. Deterioran, ese bombe se me ha deteriorado, a mí se me rompió un lujito que yo lo puse adelante, yo te sabes, todos los carros están bajitos ahí, chocan. Un cartón de huevo, aquí usted sale de un ojo y se mete en otro. Aquí vienen ellos en la política, hacen promesas y no cumplen. Dijeron que llevan casi un año padeciendo por este problema. Y un hombre indignado envió a la redacción de Noticias Telemicro un video donde se observa el momento en que agentes de la Dirección de Tránsito Terrestre le incautan su vehículo, pese a tener una placa de exhibición que expira en el mes de mayo. El conductor asegura que el automóvil le fue retenido simplemente por andar en un vehículo marca Honda Civic. El individuo y su esposa también tienen en su poder la placa que fue retirada este mismo viernes. Bien amigos, y si usted quiere hacer llegar su denuncia a nuestra sala de redacción, ahí tienen nuestros números de contacto 809-689-0555, extensión 267-265-264, nuestro número de WhatsApp 829-307-0500 y nuestro correo electrónico prensatelemicro.com Al volver les diremos en qué condiciones quedó un anciano atacado por un perro pitbull. Más adelante vea cómo le roban el equipaje a un turista. Más adelante estaremos hablando acerca de la salud de Kevin Durant. No se lo pierdan. Te damos el doble. Recarga y recibe voz gratis. Para que estés siempre comunicado en estos momentos tan importantes, al recargar desde 100 pesos recibes en minutos el mismo monto recargado para hablar gratis. Además, con tus recargas acumuladas desde 250 pesos, recibes bonos de internet o minutos para que te mantengas en contacto con los tuyos cuando lo necesites. Visita viva.com.do para más detalles. Cuidarnos es la mejor señal. Quédate en casa. Hoy, más unidos que nunca. Viva, estamos de tu lado. Cuidarnos es la mejor señal. Nuestro mayor compromiso es que te mantengas comunicado e informado en estos importantes momentos. Utiliza nuestros canales virtuales para realizar consultas y transacciones, así como adquirir información de tus planes y servicios. A través de recargaenlinea.com, servicio al cliente vía redes sociales, app Viva, chat en línea a través de viva.com.do y otras vías, puedes realizar recargas y pagos de factura. También disponemos de tiendas seleccionadas operando en horario especial por cita. Llegó el momento de recorrer el interior del país. El día de hoy vamos a informarles lo ocurrido en la provincia de Altagrace, también en Monteplata, San Cristóbal, Monseñor, Robel, Dajabón y también Bauruco. Comenzamos nuestro recorrido en San Cristóbal, donde un hombre fue atacado por un perro pitbull en el momento que intentó ayudar a un envejeciente. Es nuestro compañero Joanel Zavala, que nos amplía la información. Adelante Joanel, muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Momentos de tensión vivió Héctor de León. Momentos en que un perro se la balanzó, agrediéndolo gravemente, dejándole mordidas severas. Momentos en que éste se disponía a ayudar a un envejeciente a cruzar la calle. Iba con una doña que le iba a ayudar a pasar la acera a la calle. Y cuando el guachimán de la iglesia pasa, abre la puerta. Cuando él abrió la puerta, el perro salió ahí mismo. Y ahí mi mito me brincó encima. Elianza. Joanel, ¿se conoce dónde estaba el perro al momento de atacar a su víctima? Este animal se encontraba en una propiedad privada y fue cuando el seguridad abrió la puerta sin percatarse que el animal estaba suelto. Y fue ahí donde el animal agredió la persona. Para Grupo de Medios Telemicro, es la información que tengo desde San Cristóbal. Conecto con mi compañera David Aña Rodríguez en la provincia de Monseñor Noel. Buenas noches. Gracias, Joanel. Buenas noches. Un hombre salvó milagrosamente su vida tras el colapso del puente colgante sobre el río Yuna, Masi, Pedro. Justamente cuando éste terminaba de cruzarlo en medio de una enorme crecida de este río. Tras los fuertes aguaceros ocurridos durante las últimas 24 horas en toda la provincia de Monseñor Noel. Escuchemos. Yo fui el abusador también, que me tiré, pero yo no podía quedarme porque ya yo salí. En otras ocasiones el puente ha colapsado con personas arriba. Hemos perdido deportistas en ese puente. Hemos perdido padres de familia. Se recuerda que varias personas han perdido sus vidas tratando de cruzar este peligroso puente colgante. Es por esto que los residentes de más de cinco comunidades que en estos momentos están incomunicadas piden a las autoridades la intervención inmediata para la construcción de un puente en esta localidad que está exactamente sobre la comunidad del distrito Arroyo Toro, Masi, Pedro. De mi parte es toda la información. Ahora yo daré paso a mi compañera de Yanira Carpio, que está en directo desde la Alta Gracia. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Raipel Labrada es un cubano americano que entró al país como turista el 6 de este mes de marzo por el aeropuerto internacional de Punta Cana. Pero mientras llenaba unos documentos de migración, su portafolio fue robado por una mujer que quedó captada en video por una de las cámaras de seguridad de la terminal aeroportuaria. Mi equipaje contiene un alactor que no me interesa el valor del alactor, me interesan los papeles que tenía adentro la carpeta, que son de mi trabajo. Los trajes para terminar el trabajo aquí. Labrada, quien ha venido a esta nación caribeña en más de 30 ocasiones, se siente impotente al no poder obtener respuesta por parte de las autoridades. El señor de migración se ha portado muy mal, no ha querido resolver que tienen el video de la persona que se robó el equipaje. Las vacaciones de Raipel culminan este sábado y si no logra andar con el paradero de la mujer, no podrá obtener el pago de los servicios de transporte de carga que prestó en Estados Unidos. Y los papeles que tengo ahí son papeles de las cargas que yo que hago, que tengo que biliar para poder cobrar esas cargas. Por el momento, toda la información que tengo desde Higüey, provincia de Alta Gracia, ahora doy paso a mi compañero Faustino Reyes Díaz. Buenas noches. Gracias, buenas noches. La directora nacional de niños, niñas, adolescentes y familias recordó que los derechos de los menores están por encima de los adultos. Por eso, el Ministerio Público, cuando así lo entiende, retira del entorno familiar a los niños, niñas y adolescentes, cuando tomando en cuenta el interés superior, se entiende que es un lugar idóneo para estar, es un lugar distinto. Y entendemos que como municipio, como ciudadano, podemos apostar en el fortalecimiento del sistema de protección de las milicias. La conferencia forma parte de una serie de actividades que con motivo a la fundación de la provincia de Bauruco, realiza el ayuntamiento de Neiva. Es todo lo que tenemos. Ahora damos paso a Dajabón. Adelante, Javier Genao. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Fueron incautados más de 3 millones de cajetillas de cigarrillo por el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza CESFRON, los cuales le entregaron en el día de hoy a aduana esa cantidad. Esto es fruto de las operaciones conjuntas desarrolladas por el CESFRON en su área de responsabilidad en coordinación con otras agencias. De mi parte, es toda la información que tengo desde Dajabón, República Dominicana, para Grupo de Medios Telemicro. Ahora paso con mi compañero Miguel Arroyo. Buenas noches. Gracias, Javier Genao. Buenas noches. En el municipio de Cayetano Hermosén, en la provincia de Espaillat, piden el remozamiento de centros educativos para el retorno seguro de los estudiantes a las clases presenciales. Nuestra condición de infraestructura no está apta para recibir nuestros niños y nuestras niñas. Ahora damos paso a nuestro compañero Demetrio de los Santos a Monteplata. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Con miras del retorno a clases de manera semipresencial en el país, en esta provincia de Monteplata, la Dirección Provincial de Salud, junto a la Regional de Educación, dieron inicio al proceso de vacunación de los docentes. Dando cumplimiento con el programa que tiene el Ministerio junto a la Salud Pública, iniciamos el proceso de vacunación aquí en el municipio de Monteplata. Excelentemente bien. Yo invito a todas las demás personas que aún no se han vacunado que lo hagan. Se espera que las clases inicien en esta modalidad semipresencial el próximo 6 de abril. Elianta, no sé si tienes alguna pregunta. Ahora, Demetrio, ¿cuántos maestros fueron inoculados? ¿Lo conocen? ¿Y en cuántos municipios de la provincia de Monteplata se está realizando la vacunación? De acuerdo a la declaración del Director Provincial de Salud, Cándido Norberto Herrera, fueron inoculados un total de 249 docentes en esta primera jornada que se desarrolló en el municipio cabecera de esta provincia de Monteplata. Es todo lo que tengo hasta el momento desde la provincia de Monteplata para el grupo de medios Telemicro, Demetrio de los Santos. Bien, Demetrio, muchísimas gracias por la información. Que tengas muy buenas noches. Seguimos recorriendo el país porque en Constanza denuncian contaminación excesiva en el sector Los Embasadores. En directo, Welling Valenzuela nos amplía. Adelante, Welling. Muy buenas noches. Así es, Elianta, buenas noches. Plásticos, camas viejas y otros contaminantes son el escenario del río Pantuflas en el sector Los Embasadores del municipio de Constanza. Sus comunitarios denuncian esta situación. Porque una contaminación así, si fuera solamente lo que tiran la basura que se fueran a contaminar, pero la contaminación es para todos. Porque es el medio ambiente que está totalmente contaminado. Entonces hay gente que hasta una cama vieja que tengan en su casa, que de una vez fue, hasta eso tiran para el río. No tenemos autoridad de quien nos ampare. Por eso la mayoría de la gente, o las malas, malas, criminales, que hacen desforestación en donde hay que desforestar. En vez hay gente que si usted siembra un árbol ahí, usted ve que hasta los muchachitos juegan, se suben, lo desbaratan. Denuncian además que la mayoría de los baños de este sector descargan en este río ante la mirada indiferente de las autoridades. Yo creo que hay conexiones de los baños a descargar a los ríos. Hasta el momento es la información que manejo. Retorno contigo, Elianta, a los estudios. Buenas noches. Viva presentó. Al volver presentamos las quejas por los altos costos de materiales de construcción. Conozca la historia de esta mujer que rompe todos los esquemas. Para que estés comunicado con los tuyos en todo momento, recuerda que puedes comprar paquetes a tus amigos o familiares en Viva. Marca número 123 Número desde tu móvil. Opción Internet. Luego, paquete a un amigo. Elige el paquete, digita el número y listo. Así de fácil y rápido. También dispones del servicio Pasa Balance para transferir y recibir balance entre números Viva marcando número 96 asterisco. Más el número que recibirá el balance asterisco. Más el monto a transferir número más 0. Es tiempo de estar más unidos que nunca. Quédate en casa y no pierdas contacto con tus seres queridos. Cuidarnos es la mejor señal. Más detalles en viva.com.do. Viva. Estamos de tu lado. Te damos el doble. Recarga y recibe voz gratis. Para que estés siempre comunicado en estos momentos tan importantes, al recargar desde 100 pesos recibes en minutos el mismo monto recargado para hablar gratis. Además, con tus recargas acumuladas desde 250 pesos, recibes bonos de Internet o minutos para que te mantengas en contacto con los tuyos cuando lo necesites. Visita viva.com.do para más detalles. Cuidarnos es la mejor señal. Quédate en casa. Hoy, más unidos que nunca. Viva. Estamos de tu lado. Cuidarnos es la mejor señal. Nuestro mayor compromiso es que te mantengas comunicado e informado en estos importantes momentos. Utiliza nuestros canales virtuales para realizar consultas y transacciones, así como adquirir información de tus planes y servicios. A través de recargaenlinea.com, servicio al cliente vía redes sociales, app Viva, chat en línea a través de viva.com.do y otras vías, puedes realizar recargas y pagos de factura. También disponemos de tiendas seleccionadas operando en horario especial por si tienes alguna necesidad urgente. Recuerda que el bienestar del país es responsabilidad de todos. Con el grito al cielo están los propietarios de ferreterías por el aumento de los precios de los materiales, lo que podría poner en riesgo el sector construcción en el país. Nuestro compañero Junior Trinidad nos amplía de inmediato el tema. En los últimos días, el alza de los precios de los materiales de la construcción ha estado en la palestra pública. Productos como la varilla, el cemento, la arena, el bloc, entre otros, han aumentado en más de un 30% según ferreteros consultados. Dígase la varilla, tiene un aumento de un 15, más de un 10%, igualmente el cemento, entonces eso es un poco preocupante. La mayoría de contratos que se hacen de construcción se hacen en dólares, entonces con la baja del dólar y el alza de los materiales, los contratistas están con el grito al cielo. ¿Qué está pasando? Es verdad que los precios han subido, pero que no es culpa de nosotros, esto es una situación mundial. Este jueves, la Asociación de Ferreteros alertó sobre los altos precios que han experimentado todos los materiales, señalando que producto de esa situación peligra el programa de vivienda feliz anunciado por el gobierno. Un atado de varilla costaba 42 mil pesos, hoy cuesta 62 mil pesos con un 25%, lo mismo que una funda de cemento costaba 320, hoy cuesta 400 pesos al público. Y las piezas plásticas, las tuberías han experimentado uno de los mayores aumentos, entre un 100 y un 250%. Esta semana el ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, anunció que el gobierno estudia permitir la importación de materiales para combatir los altos precios de los productos. Los ferreteros indican que el alza de los precios de los materiales de la construcción traerían como consecuencia el incremento de los alquileres de las viviendas. En Santo Domingo, República Dominicana, Junior, Trinidad, Noticias Telemicro. Bien, y el expresidente del Senado y experto en energía, Ramón Alburquerque, considera que la modificación a la ley de hidrocarburos es necesaria y demandada por diversos sectores, aunque no contribuirá a reducir en estos momentos el precio de los combustibles en el país. No obstante, considera exagerado el precio actual de las gasolinas y otros carburantes porque no se corresponde con el costo del petróleo en los mercados internacionales. No creo que sea momento para reducción tal vez de los impuestos a los combustibles en medio de una pandemia que está cediendo pero no ha recedido totalmente. Y tenemos que saber que los ingresos del gobierno cayeron estrepitosamente y entonces han aumentado los costos también los gastos estrepitosamente. Ahora está a 63 y se quiere presentar como que es un escandaloso aumento cuando no es cierto, lo que estamos todavía en un periodo de baja de los crudos. Considera exagerado que el galón de gasolina está costando 235 pesos si se compara al precio actual del petróleo, lo que a su entender está generando un enredo numérico y confusión al consumidor. Y el diputado Félix Michel Rodríguez se renunció este jueves del partido de la liberación dominicana. Michel Rodríguez destacó que se va con los ideales del profesor Juan Bosch. Ha escrito el manual de hacer lo incorrecto, dominado por una cúpula que ha implementado el manual de las cosas que no se deben hacer y lo han hecho y lo siguen haciendo. Y por lo que vemos no pararán de hacerlo. Se convirtió en un partido que es de un grupo, bueno, ya lo tienen. El diputado renunciante no especificó a cuál partido político acudiría en los próximos días. Y a lo largo de la historia las mujeres han luchado por lograr la igualdad de género. Para esto muchas realizan trabajos pesados en diferentes áreas. Hoy presentamos la historia de una dama que se ha abierto camino en la sociedad a través de la peluquería, realizando cortes exóticos a hombres. Ramón Peguero nos muestra. A ella le dicen la pantera. Por su forma masculina para vestir, a simple vista cualquiera pensaría que se trata de un hombre. Y cuando yo le digo que yo soy la peluquera de aquí, se sorprende. ¿Cómo? ¿Cómo peluquera? Yo sí. Francisca Ventura, de 48 años, lleva más de la mitad de su vida dedicada a la peluquería. Estos son algunos de los cortes exóticos que ha realizado. Estoy mirando y aprendiendo técnicas de otros barberos, pero en realidad yo soy un barbero natural. Actualmente trabaja en Copete Barber Room, ubicado en la avenida Venezuela de Santo Domingo Este. Su agilidad y destreza con el abejón ha cautivado a sus clientes. Además del abejón, las tijeras y la yiré, el blower desempeña un papel fundamental en el trabajo que ella realiza. Ella ha recordado bien, me ha enamorado aquí que me he quedado aquí, he cambiado los hombres por ella. Ella dice que aprendió el oficio por voluntad propia. Me inspiré en un compañero del barrio, yo soy de barrio, y al verlo a él trabajando, me inspiré con él y aprendí a recortar. En esta peluquería, las reinas son las mujeres, y es que de cinco empleados, tres son damas. Algunas resaltan las cualidades de Ventura. Sí, en la va todo, 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 todo. Ella siempre crece a lo mejor. Esta mujer reside en el sector Villamaría del Distrito Nacional. Monteguero, Noticias Telemicro. Bueno, la administradora de fondos de pensiones popular anunció que ofrecerá al país tutorías educativas para fomentar la cultura del ahorro y mejorar la calidad de vida de las personas. Tras la renovación de la alianza estratégica con el Instituto Especializado de Investigación y Formación en Ciencias Jurídicas, el presidente de AFP Popular, Eduardo Gruyón, dijo que continuarán promoviendo la formación de personas que han perdido su capacidad de ingreso por asunto de edad. El acuerdo contempla seguir fomentando las actividades de investigación y las jornadas académicas en materia previsional, legal, económica y financiera. Bueno, y bajo las medidas preventivas correspondientes, la Junta de Desarrollo, Gualey, en el marco de las actividades del Día Internacional de la Mujer, reconoció a varias damas que han sido ejemplo de superación y entrega en la sociedad. Cubrimos a Gualey, Capotillo y a la España, para darle ese valor a esas mujeres que también son luchadoras, como lo ha sido ella. Y en el señor tenemos a la magistrada Rita Durán, que ha sido un pilar para esta institución. Me siento muy honrada porque esta fundación, a través de los años, ha demostrado que realmente es su norte, es su fin, es trabajar por la comunidad de Gualey y sus zonas aledañas también. Cuando uno le toca, ahí ella está. Me siento muy agradecida y seguimos luchando por esta comunidad. Judegu, aunque es una organización sin fines de lucro que trabaja con los adultos mayores, colabora con acciones a favor de la niñez y la mujer. Bueno, y en materia internacional, la Fiscalía de Perú pidió este jueves 30 años de prisión contra la ex candidata presidencial Keiko Fujimori y la disolución de partido acusada de lavado de activos de la empresa brasileña Odebrecht. Keiko es hija del expresidente Alberto Fujimori, condenado por la justicia del país andino. Y el gobierno marroquí aprobó este jueves el proyecto de ley que legaliza el cannabis para uso terapéutico e industrial. Sin embargo, las autoridades dejaron en claro que el uso de la marihuana para uso recreativo está castigado. Y varios países europeos dejaron de usar algunos lotes de la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica AstraZeneca y la Universidad de Oxford. La decisión se produce tras la aparición de unos informes sobre la formación de coágulos de sangre en personas a las que se le había administrado la vacuna. En tanto, AstraZeneca ha dicho que su inyección está sujeta a controles de calidad estrictos y rigurosos. Y un hombre se aferró a la puerta de un camión luego que el conductor del vehículo pesado lo embistiera cuando viajaba con una mujer en una motocicleta. El individuo se agarró al camión durante 32 kilómetros por una carretera del Estado brasileño de Santa Catarina. El chofer se detuvo cuando otro camión lo obligó a reducir la velocidad. La compañera que iba con él falleció. Al regreso les contamos sobre lo nuevo de Yandel y mucho más en los espectáculos. En los deportes, ¿sabrá cómo les fue a los muchachos en los entrenamientos de la pretemporada en el béisbol de las grandes ligas? Los detalles luego de la pausa. Cuidarnos es la mejor. Nuestro mayor compromiso es que te mantengas comunicado e informado en estos importantes momentos. Utiliza nuestros canales virtuales para realizar consultas y transacciones, así como adquirir información de tus planes y servicios. A través de recargaenlinea.com, servicio al cliente vía redes sociales, app Viva, chat en línea a través de viva.com.do y otras vías, puedes realizar recargas y pagos de factura. También disponemos de tiendas seleccionadas, operando en horario especial por si tienes alguna necesidad urgente. Recuerda que el bienestar del país es responsabilidad de todos. Protégete y quédate en casa. Hoy, más unidos que nunca. Viva, estamos... El amigo si Vladimir Guerrero Jr. se estrenó en los entrenamientos de Grandes Ligas. De esto y más nos habla nuestro querido Juan Carlos, el Choco Santana. Buenas noches, Elianta, te quiero, que diga. Pero mire, pega. Sí, bueno, pero... Pero cualquiera se confunde. Eso también es verdad. Claro que sí. Es Quintero, pero te quiero. Yo también lo quiero, aunque sea Santana. No pega, pero también lo quiero. Vámonos con la acción del béisbol de las Grandes Ligas. Hay que destacar el batazo de Vladimir Guerrero Jr. Sí, home run hoy, tres carreras, cuatro carreras remolcadas. El hombre estuvo bien activo y, pues, el equipo estuvo logrando la victoria. Queremos también destacar, aprovechando que hablamos de Toronto, de Oscar Hernández, hoy recibió su bate de plata. Una muy buena actuación el año pasado, conectando 16 cuadrangulares en una temporada recortada. Un bate de respeto. Atención, José Luis, porque ahora es MyTrout, que está conectando profundo por el left. Y no... Stop, stop, stop. Estás nítido, cuadrangular para Mr. MyTrout. Home run desde que salió. Otro que se fue para la calle. Atención, José Luis, porque es Marwin González, que está conectando profundo por el left. Y sale... Stop, stop, stop. Home run ahí para Marwin González. Y el equipo de Boston espera mucho de este veterano ya, que ha estado en varias escuadras y que cuando recibe tiempo de juego no puede aportar a una franquicia. Destacar que, pues, el alero estelar de los Nets de Brooklyn, Kevin Durant, permanece fuera de actividad. El equipo puede esperar. Está jugando contra Boston esta noche. Y puede esperar porque están en una muy buena posición, medio partido, con relación al primer lugar. Tenemos la información de Nadal, que no estará participando en el torneo de Dubái y dice que volverá a la acción en Miami. Él se administra, ya ha tenido problemas de lesiones y lo hace, pues, de esta manera. Hay que mencionar también el caso de Federer, que estuvo logrando, pues, avanzar. Él cayó más bien derrotado hoy en el caso de Roger Federer. Miren este bólido de la escudería Fórmula 1 Ferrari, que lo presentaron de manera virtual. Es el SF21. Ellos aseguran que con este van a dar pelea en el 2021. Y, pues, por otro lado, ese vehículo que ven en pantalla es un Porsche de modelo 1992, que hoy fue presentado en una subasta, pertenecía a Diego Armando Maradona, y lo vendieron. Mira, Leandro, no aprovechaste esta oferta. Esa ganda, para ver. 574 mil 700 dólares. Fue vendido. Bueno, yo... Ellos aspiraban a 150 mil y se disparó el precio y fue vendido en casi 575 mil. En la subasta. En la subasta. Pero yo lo que estaba esperando es que usted subastara y me trajera eso de regalo del Día de la Mujer. ¿Y qué pasó, Choco? Pero ni para una goma, todo hecho. Para un tornillo. Y para la llave. Amigo, vamos a ver qué nos trae. Violeta Ramírez, la información del arte y el espectáculo. Buenas noches, Violeta. Buenas noches. Gracias, Celienta. Muy buenas noches de inmediato. Iniciamos con los espectáculos. Y lo hacemos hablando de Yandel. ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias, Violeta. Que tengas buenas noches, amigos. Nosotros también nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tengan todos dulces sueños y que descansen. ¡Gracias! Bien vio a la goma. ¡Gracias! ¡Gracias!